Protagonismo en nuestra pista de pruebas para el Mitsubishi Outlander PHEV, un modelo híbrido enchufable que probamos en la versión actualizada hace algo más de un año. Los secretos de su éxito, su altura respecto al suelo, su longitud de 4,70 metros y su maletero de casi 500 litros. Un vehículo muy cómodo y con gran capacidad de modulación, lo que le hace estar a caballo entre un SUV y un monovolumen. Estéticamente los cambios son sutiles. La marca nipona ha rediseñado los paragolpes, la parrilla y también los faros, con posibilidad de ofrecer tecnología LED para todas sus funciones. En el habitáculo el restyling también es discreto, aunque mucho más evidente que en el exterior, sobre todo en lo que tiene que ver con el equipamiento. Se introducen nuevos detalles cromados, se reorganizan los mandos de control y se introducen nuevos asientos y nuevas tapicerías. Una de las grandes novedades se encuentra bajo el capó, ya que esta actualización del Outlander PHV ha sido dotada con un nuevo motor de gasolina de 2,4 litros y 135 caballos de potencia, 15 más que la anterior versión gracias al aumento de la cilindrada. La parte eléctrica mantiene la potencia delante de 82 caballos y suma un nuevo motor eléctrico trasero de 95. Así, la potencia total del nuevo sistema híbrido enchufable llega a los 230 caballos, que contrastan con los 200 de antes. Este incremento de la potencia hace que este modelo sea ahora mucho más contundente en sus respuestas, sin que pase factura en el consumo, que sigue siendo contenido para un coche de estas características y con 2 toneladas de peso. También hay cambios en los diferentes modos de conducción, ya que aparecen ahora las funciones Sport y Snow. La primera prioriza las prestaciones y la segunda mejora la tracción total de serie en el modelo en las superficies más resbaladizas. Los ingenieros de Mitsubishi también han mejorado la insonorización del vehículo, que permite disfrutar a todos sus pasajeros de un mejor confort de marcha. Una comodidad que también mejora y mucho gracias al nuevo tarado de las suspensiones y al aumento de la rigidez del chasis. En esta actualización, la capacidad de las baterías del Outlander PHEV aumentan hasta los 13,8 kilovatios, lo que permite rodar en modo completamente eléctrico durante 54 kilómetros a una velocidad de hasta 135 kilómetros hora. La recarga, además de por una toma de corriente, es más efectiva ahora en movimiento gracias a la retención que se puede modular en cinco etapas a través de las levas del volante y de la posición B del selector del cambio. Aparecen también dos nuevos mandos para forzar la recarga de la batería o para conservar la carga que tengamos en ese momento. ¡Gracias! ¡Gracias!